¿Qué es el estadio de Básquetbol? Y bueno, acá Patona Dévalo es un referente del básquetbol salteño, por lo menos yo cada vez que voy a un clini, él está, eso vale muchísimo. Entonces me parece que viene bárbaro hacerlo, apoyarlo, hay que ir a poco, siempre todo tiene que haber una base, pero ustedes tienen ya un inicio de muchas categorías que han jugado, así que han jugado TNA, no es que compraron la plaza porque tienen plata y ya listo, la idea es construir y hacer bien el producto, o sea, que el producto para mí es el jugador, no es poner una pantalla a leer, muchas piensan que la liga va a mejorar porque tiene una pantalla de televisión más, o porque tiene una porrista, la liga va a mejorar si los jugadores son buenos, para que los jugadores sean buenos necesitas entrenadores que trabajen con jugadores de 16, 17, 18 años, que es el futuro próximo y que estén fundamentados y hacer jugadores propios. Recién hablabas de eso, de tecnificar jugadores, tenemos entrenadores de la CAP, tenemos dirigentes que se comprometen en capacitaciones, pero 10 años para esperar un jugador nacional, local, es mucho, vos lo ves en Andino, lo ves en Mitre, lo ves en otro grupo. Bueno, yo te digo, obviamente que si vos tenés 6, 8 años, vos lo agarrás de los 13, reclutar, mirate el mini básquetbol, mirate el mini básquetbol, 13, 14, una buena edad para reclutar. Lo que pasa es que en la Argentina somos muy vivos nosotros argentinos, siempre salen una página más que el libro, y queremos reclutar jugadores formados, y en básquetbol se recluta el físico, no el jugador formado. Y entonces vos tenés que apostar a algo, o sea, vos tenés un jugador bajo, mediano, y decís, bueno, ¿tengo tiro? No. Y tengo pase, tengo lectura, y pica, y es derecho a tapar masticar. ¿Y qué hacemos? ¿Qué mierda hizo estos días, estos años de básquetbol? Vos tenés que ganar en algo. Hoy en básquetbol, si no tenés tiro, no podés jugar. En el DEMI se va a llevar, y en el microestadio, en 29, 30 de septiembre, 1 de octubre. Son 18 horas netas de una estación de mini básquetbol, otra estación de lanzamiento, otra estación de fundamentos ofensivos y fundamentos defensivos, más habilidades que va a cerrar mi hijo cada sesión.